Hola que tal estimados amigos, gracias por acompañarme en un video mas del canal Si tu ya estas harto de tu teléfono celular viejito con 2, 3 o 4 gigas de ram que ya no te cumple con el trabajo que tu necesitas, se traba, se bloquea, se salen de las aplicaciones ya no le puedes instalar las aplicaciones que tu quieres y quieres adquirir un teléfono que no te cueste una fortuna pero que tenga mucho almacenamiento, que tenga mucha ram y que sea muy muy agil a la hora de hacer las cosas hoy te vamos a hablar del Poco X3 Pro que de poco no tiene nada, de verdad que tiene muchísimo por ofrecer así que espérate tantito, no salgas corriendo a comprar nada todavía o a pedirlo por alguna tienda online quédate hasta el final de este video y te aseguro que esta es una muy buena opción para que tengas un teléfono muy bueno sin que gastes una fortuna así que vamos a empezar muy bien amigos, pues vamos a empezar con el unboxing de este teléfono Poco X3 Pro que me llegó por línea como pueden ver pues llegó en su cajita perfectamente sellada recuerden que aquí estamos haciendo unboxings bastante sencillos la verdad es que yo no soy muy bueno para esto de los unboxings mis respetos para los compañeros youtubers que se dedican a hacer esto que le dedican un buen tiempo a decir las especificaciones y toda la cosa pero aquí nos vamos a concretar a las cosas más sencillas que creo que la mayoría de nosotros buscamos en un dispositivo celular cuando andamos buscando pues algún celular nuevo porque el nuestro ya está muy viejito como es mi caso les decía es el Poco X3 Pro aquí trae un adaptador para usarlo aquí en México y bueno pues un punto positivo de entrada es que viene con la promoción que incluía el teléfono que es este reloj como ven aquí en pantalla es el Mi Smart Band 5 así que se supone que es la misma marca miren aquí está vamos a proceder a separarlos vamos a ver primero el relojito muy bien bueno pues una cajita muy muy sencillita déjenme quitárselo vamos a abrirlo ok y vamos a ver que trae por aquí bueno pues aquí viene el reloj es como de esos tipo banda es pequeñito a ver como viene esto ay no lo quiero romper ay ya es como un botoncito más o menos ok entonces miren yo tengo este y este es de ese tamaño pues más o menos es igual de ancho solamente que es así en forma de banda alargado por lo menos ya vimos que si nos lo mandaron vamos a hacer a un ladito de momento esto para concentrarnos ahora en el teléfono les decía el adaptador que son muy baratos verdad pero que bueno que ya ya te lo incluyen para que no ande uno batallando ok vamos a abrir ahora esto trae aquí un plastiquito que le vamos a quitar ahí está pues la caja está padre no se ve una caja corriente en la parte de abajo no trae nada solamente trae por los costados laterales al frente y aquí las especificaciones aquí dice que es un poco X3 Pro Phantom Black que es el color que yo pedí 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno fíjense que había otro de esta misma marca pero lo que no me gustó se veía más premium más fino el teléfono lo que no me gustó fue que en primer lugar no traía entrada para audífonos que para mí hasta el día de hoy sigue siendo imprescindible por lo menos es mi punto de vista el otro teléfono no me gustó que no traía para aumentar la memoria interna del teléfono este sí trae así que aunque este visualmente no es tan atractivo como el otro me decidí por este modelo ah caray viene bueno viene aquí un papelito bienvenido a la familia Poco y con cuidado eso es bueno ahorita vamos a ver el teléfono es que no lo quiero romper ya estoy medio ciscado con el otro que me salió mal ya sería mucha mala suerte no creen que este también me saliera mal y bueno pues aquí también trae su pinchito este para sacar la bandeja donde va la sim y trae aquí estas calcomanías que pues no son nada atractivas la verdad yo no no creo que las vaya a utilizar para nada trae también su manual de instrucciones bastante regordete y aquí es la garantía ok y ah miren que bueno esto también trae su su protección pues de las muy sencillitas verdad pero bueno pues agradece que se incluya verdad porque a veces ciertos modelos batalla uno para conseguirlos en la ciudad donde uno vive así que este pues ya viene con el dispositivo de carga USB normal a tipo C ahora si vamos con el teléfono a ver vamos a quitarle eso es pues este es el dispositivo amigos en la parte de atrás como pueden ver ustedes es negro pero da unos reflejos así medios morados oscuro las letras poco vienen así también con reflejos como en medio rosa con verde está un color medio extraño no es el más bonito que yo haya visto pero las especificaciones del teléfono es lo que a mí me gustó y también se ve medio raro esto el contorno es redondo y esta cosa como que no hace juego con el círculo que trae alrededor pero bueno pues es el módulo de las cámaras por un costado trae el lector de huella que es este volumen arriba y abajo en la parte de abajo como pueden ver trae la entrada de audífonos trae una bocina entrada tipo C aquí en este costado trae la bandeja para poner la memoria SD y la SIM nada más es pesadito ligero no es ok la pantalla tampoco es muy muy grande que digamos pero me gusta vamos a ver si si trae algo de carga ahí está trae Android 11 esperemos que se actualice al Android 12 pero bueno pues tendremos que esperar en su momento ahí está la versión de MIUI 12.5 y bueno vamos a empezar con las configuraciones y para ver que tal luce la pantalla ok en un momento continuamos ya lo encendimos y bueno pues esta es la la resolución que trae ya trae algunas aplicaciones Facebook TikTok AliExpress que bueno no me hubiese gustado espero que las pueda yo quitar esta de Kawai que jamás la he usado ni la pienso usar la pantalla se ve bastante bien tiene buen ángulo de visión fíjense que la sensación en la mano el plástico de aquí de la parte de atrás no se siente así como que de mucha mucha calidad el que regresé el Lumidigi se sentía más premium en la mano que este pero mal no está ok a ver déjenme ponerle su su fundita a ver que tal entra porque algunas entran así como que muy forzadas pero no ya quedó así para protegerlo de los rayones un perfilazo para ver el módulo de las cámaras baila muy poquito por el módulo de las cámaras pero pues ah mire también trae su una tapita para poder cerrarle aquí no sé que tan práctico esto sea pero bueno también viene así ahí está la huella pues funciona funciona bastante rapidito bueno todavía no tengo configurado aquí el navegador tengo que actualizar algunas cosas pero pues estas son las primeras impresiones la verdad así a primera vista me agrada el teléfono estoy contento con él espero que no presente fallas y que me dé muy buen servicio que es lo que yo realmente estoy buscando y que necesito no presente fallas Bueno pues hasta aquí el video de hoy Gracias amigos por verlo hasta el final De este modesto análisis del Poco X3 Pro Espero que sea de mucha utilidad para ustedes Yo se los recomiendo ampliamente Ya tengo muchas semanas de estarlo probando Y estoy plenamente satisfecho Este teléfono es una bestia Para lo que tú lo quieras Si quieres jugar, si quieres usarlo para tu trabajo Para consumir contenido de internet Nunca se traba, nunca se sale de las aplicaciones De verdad que no he tenido Absolutamente ningún problema Y no es un video pagado Es simplemente una experiencia personal Que les comento Y no te vayas sin ver algunos de los videos Que vas a ver a continuación en pantalla Que les aseguro que están muy interesantes Nos vemos muy pronto, cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Desde México, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!